Un préstamo de 150 millones de dólares que fortalecería el Fondo de Emergencia y los mecanismos de atención en riesgos y vulnerabilidades a desastres naturales, analiza el directorio del Banco Mundial, informó hoy el titular del Ministerio de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, quien aseguró que Guatemala espera el visto bueno al requerimiento de país. El préstamo contingente está en diseño con el Banco Mundial y cuando esté listo por el directorio del mismo, se pasará al Congreso de la República para su aprobación, esto para dotar de recursos a las instituciones encargadas de brindar atención durante las emergencias, explicó el funcionario. Lo es el 230 millones de fondo emergente para el siguiente año, dejamos en cajas 230 de este año, entonces ahí llegaríamos casi a 500 millones de quetzales. El seguro son una contingencia que se podría cubrir por 25 millones de dólares, ahí estamos llegando a casi 700 millones de quetzales y el préstamo contingente son 150 millones de dólares, que eso es ya si tenemos alguna emergencia con dimensiones y proporciones mayores como lo fue el MITCH, el STAN o el AGATA que requiere un mayor respaldo financiero. Todos los instrumentos tienen sus activadores, no vamos a activar por una emergencia pequeña ni el fondo emergente, ni el seguro, ni el préstamo contingente. Por ejemplo, ahorita todas las emergencias que se han dado por la temporada de lluvias se ha atendido con las capacidades internas del Ministerio de Comunicaciones y con los recursos que ya cuentan ellos para el efecto. Entonces, por eso se les denomina un seguro paramétrico, porque establece bajo qué parámetros se activan los desembolsos y también el préstamo contingente que también prevé que con ciertas características el país lo puede optar. Esta solicitud se hizo luego de que el Ejecutivo decidiera fortalecer las instituciones de protección civil, entre estas la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Asimismo, se ampliarán los recursos de los bomberos municipales y voluntarios. Necesitamos instituciones sólidas para que puedan atender a las familias que resulten afectadas durante un desastre natural, concluyó el titular de la cartera del Tesoro.